Mi primera canción que canté en público fue una canción de Elenita Barca, se llama No Te Pido Más. Bueno, mi música es muy escuchada en todo Colombia, pero sé que suena muy fuerte en el eje cafetero, en Pereira. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, en un lugar, ¿qué te digo yo? En un solar puede ser, ese puede ser el lugar más extraño. Admiro muchísimo a Silvestre Dangón, que canta música vallenata y nos representa muy bien. Obviamente, siempre se lo he dicho a mis amigos con un gran amigo John Alex Castaño. Tengo esperraquera y parezco mucha mujer.